bien tenemos el placer de compartir en este momento con víctor y todo y sonó ministro de industria y mi pymes industria y comercio mi pymes buenos días esto bienvenido muy buenos días gracias por la invitación y poder estar con el país a través de ustedes mire en la gente de las provincias del norte la gente del cibao 13 de las provincias pararon su jornada a las 6 de la mañana de hoy otra san francisco sigue nueva y uno de los puntos una de las reivindicaciones es reducción del precio de los combustibles yo quisiera que usted haga el favor de ayudarnos a entender esta demanda y si eso es posible bueno dos cosas primero no creo que fueran la gente de esas 14 provincias sino algunos grupos particulares de desampresivos y luego yo le iba a pedir a ustedes que me ayudara a mí a entender eso si eso es posible cuanto destinado el gobierno lo que va de año para mitigar las salsas son más de 9 mil millones de pesos en lo que van de estos cuatro meses por ejemplo en cuatro meses en cuatro meses por ejemplo la semana pasada fueron 1.200 millones de pesos esta semana con los días que han ido contando desde el jueves pasado a la fecha parece que va a haber una pequeña reducción pero se va a mantener en los mil millones de pesos el presidente luis abinader y el equipo económico hace gran esfuerzo para destinar de los ahorros del presupuesto de los recursos extraordinarios que se pueden localizar en el presupuesto o extra presupuesto para el subsidio de los hidrocarburos en el entendido de que es el componente quizás que puede impactar más a la inflación de cualquier país más como el nuestro que todos importados en cuanto a los hidrocarburos ahora en qué se refleja eso y por eso digo de los desaprensivos que ayer y ahí están los vídeos en las redes encapuchados con con armas largas tirando basura asaltando negocios para intimidar la gente eso no son huelgas y fíjate los dos modelos diferentes la oposición hace dos años bueno pues hacía marchas verdes o amarillas o o iba al al a la bandera no ahora métodos bueno ucrania quizás o rusia que todo el mundo lo lo reprocha en un ambiente de crisis de recuperación económica de crecimiento económico de la república dominicana pero eso es lo que hay que compararlo con lo siguiente en lo que esas actividades se daban ayer en la mañana en el ministerio de industria y comercio nosotros recibimos dos noticias positivas solamente ayer en la mañana una de un grupo local que va a ampliar sus operaciones para exportación con una inversión de más de 70 millones de dólares para exportación de medicamentos de fabricación de todo lo que tiene que ver con el componente veterinario procesos de salud humana y animal y la otra una ampliación de un parque de zona franca en guerra con tres nuevas industrias que va a aportar más de 2.000 nuevos empleados y hoy en la mañana a las 10 de la mañana a través de una inversión extranjera se da la el primer picasso en dip y war en boca chica para la instalación de una zona franca de freezer de freezer para poder traer mercancías congeladas y de ahí bueno diseminarla en todo centroamérica la presidencia está convocando el presidente está convocando al acto el presidente lo va a encabezar por lo visto correcto mire una cosa esto la referencia que hace usted sobre lo que ocurrió ayer me motiva a preguntarle usted entonces o pudiera usted simpatizar con o coincidir con algunos planteamientos que han hecho gente del prm del civil incluso funcionario del gobierno de que esa huelga de ayer tenía un componente político pero cien por ciento cien por ciento porque díganme ustedes un solo de los componentes de reclamo que sea para real bajar los combustibles aumentar el salario los salarios pero aumentar el salario pero dígame si no se ha hecho el año pasado se aumentó un 21 por ciento del salario de zona franca cuánto hacía que no se aumentaba en los gobiernos de la oposición la semana pasada se aumentó el salario de la construcción cuánto hacía que no se aumentaba se aumentaron los salarios mínimos a nivel general el año pasado cuánto hacía que no se aumentaba entonces de qué estamos hablando cuando hay más poder adquisitivo si eso es parte de la estrategia de este gobierno para que el ciudadano pueda tener más poder adquisitivo con más poder de compra se le aumentó a todo el segmento público y privado el salario mínimo entonces qué es lo que cuál es el argumento quieren que bajen los hidrocarburos o la energía eléctrica pero los hidrocarburos en este momento independientemente de las diferencias de los planteamientos que debe tener cualquier proceso democrático tan más barato que los estados unidos tan más barato con la región por el subsidio por un subsidio directo entonces todo lo que se está pidiendo no son más que excusas para hacer desorden café santo domingo que le gusta a usted igual nosotros así mismo a propósito de eso del subsidio el presidente se juntó con su equipo hace dos días hace poco el presidente convocó cosas que que hace con alguna frecuencia a su equipo de gobierno y le pregunto si no se planteó ahí si no se ha explorado un esquema distinto al subsidio a los combustibles si no se ha visto una fórmula distinta para que eso llegue por otra vía a la población o sea eso no se ha revisado en eso no se ha pensado el gobierno cree que debe ser la solución lo que está ocurriendo no es que que los revisamos permanentemente fíjense nosotros tenemos mesa de precios en palacio con el presidente con los diferentes sectores importadores productores comerciantes cualquier persona que pueda ayudarnos nosotros particularmente cada uno de los que componemos el equipo económico o en los ministerios consultamos permanentemente pero más que eso estamos abiertos las puertas de los ministerios y hablo por el de nosotros y además está está en las redes recibimos a todos los sectores sindicales sociales extranjeros buscando siempre alternativas vamos con el presidente a la argentina preguntamos y con los estados unidos estamos permanentemente buscando propuestas alternativas de compras consolidadas de gobierno a gobierno de exploraciones diferentes ayudas diferentes con importaciones de commodities que no lo hay en la república dominicana hablo por ejemplo de los granos estamos en contacto con con argentina a ver cómo nos ayudan o con la exportación o con la tecnología y asesoramiento para una mayor producción a nivel local que parte de la estrategia que se gracias a dios y ahí están los resultados por ejemplo de agricultura con la producción local hay abastecimiento y entonces esos son temas y estrategias que se revisan permanentemente continuamente buscando el más mínimo nicho y además con los subsidios vamos a focalizarlo por ejemplo la semana pasada tuvimos una reunión con los industriales locales buscando siempre cuidar la producción nacional como primer objetivo pero también llevarle el alimento de la canasta básica principalmente lo más accesible posible en los precios a los ciudadanos a los más desprotegidos que son casi 10 millones de ciudadanos que necesitan estabilidad y necesitan tener los productos y en cuanto a eso Inespre va a a llevar a precio la botellita de 12 onzas de los aceites de la marca de los tres principales productores locales a precio bajo más accesibles son marcas locales que se van a llevar si, si, lo que se está haciendo con Inespre con Inespre, lo que anunciaron ayer claro, y ellos lo han anunciado públicamente, página completa si, pero como hay el tema este de la liberación arancelaria que incluye los aceites comestibles también eso es correcto, pero esto como primer paso lo del desmonte, arancelarios, algunos productos, como tú muy bien señalas no es más que una estrategia para ser precavido ante la posible escasez que se puede dar en la producción nacional pero es con los productores nacionales es con una comisión ampliada, revisada por ellos mismos y donde ellos son parte también Ministro, mire, el tema de los combustibles una apuesta importante del gobierno ha sido una propuesta de modificación a la ley de hidrocarburos se ha manejado a través de su ministerio ustedes mismos han manejado eso con el Congreso hay una propuesta que se ha realizado y hay sectores que se oponen abiertamente el sector de Anadegas ha manifestado que hay elementos en esa ley que prácticamente lo desaparecerían y aquí nos explicaba Payá, que fue muchos años presidente de esa institución que un elemento es la integración vertical que permitiría esta ley que en esencia desaparecería a los distribuidores individuales en ese aspecto y otros que se han observado de la ley ustedes han estado revisándolo, observándolo y abiertos a la posible modificación uno y dos hay un consenso a quienes ven la ley no va a afectar los precios de forma positiva o sea no va a incidir en la rebaja en los precios que sean los combustibles le llegan a la población Fíjate lo primero es que es interesante porque son las cosas de la vida lo primero es que nos solicitan desde que llegamos que se haga una propuesta de modificación de la ley eso era un clamor popular verdad que sí entonces esa es nuestra propuesta no tenemos la verdad no decimos que y además me pasé 18 años en el Congreso fíjense si yo soy quien puede dar garantía de que no va a salir igual a sabienda de que cuando se llega al Congreso hay vistas públicas hay reuniones primero pasa al Senado donde se depositó luego a la Cámara de Diputados y es un ambiente democrático donde ahí van los sectores interesados la opinión pública en sentido general todo el que quiera aportar quita aquí pon aquí modifica esto entra a lo otro y yo creo que es lo saludable nosotros hemos cumplido con someter una propuesta a una ley que tiene ya 22 años ahora bien que entendemos nosotros y se lo hemos explicado a ellos quien en los últimos meses y medio lo hemos recibido en dos ocasiones vuelvo y digo también está en las redes somos un ministerio totalmente abierto primero nosotros entendemos que hay que cuidar a lo que para mí son las MIPIMES del sector de los combustibles que son aquellos que tienen una dos o tres bombas eso para mí es prioritario lo otro es que si van a tener baja los combustibles va a tener baja por eficiencia y va a tener baja porque hay un artículo que dice que cuando el barril de petróleo sobrepase el precio como efecto ahora mismo el del presupuesto el ad valorem no se va a cobrar por arriba de ese precio el presupuesto sino que se le va a descontar a los combustibles eso está ahí nada más hay que leerlo es uno de los artículos los otros artículos que pueden tener eh diferencias cada cual tiene sus argumentos porque es natural cada cual tiene sus intereses diferentes algunos participan en cada en tres tramos otros participan en un tramo que yo invité públicamente por ejemplo a ese sector que se que busquen participar en todos los tramos ellos pueden hacerlo y a nosotros nos complacería acompañarlos para que lo hagan las diferentes partidas de importador de transporte de detallista por primera vez se propone que haya una fórmula establecida una metodología clara auditable para que no digan que es mucho o poco lo que le toca en cada tramo eh por la participación a los detallistas a los transportistas o a los importadores son estructuras de costo que están muy establecidas y que se usan internacionalmente que no es un que no es una estructura o algo que está planteando no, nada de eso en todos los países hay un barco que llega por donde se apea donde se guarda que cantidad que se evapora quien lo transporta cuánto día dura almacenado en una estación y por eso se evapora más o menos o cuánto se despacha eso está ahí que le he dicho yo a ellos busquen sus técnicos busquen especialistas técnicos que lo puedan discutir que ya se ha discutido aquí e incluso porque hay sentencias y hay eh discusiones que se han dado leyes y resoluciones y eso yo creo que el ambiente y el compromiso del gobierno del presidente y nuestro y el más sano es llevarlo a un sitio donde haya posibilidad de que todo el mundo opine en iguales condiciones y creo que es el Congreso en las últimas horas ha vuelto a darse la información de que se está repitiendo un desabastecimiento importante de combustible en Haití le pregunto frente a lo que hace el gobierno dominicano la cantidad de dinero que se está destinando a subsidio nueve mil más de nueve mil en cuatro meses una cosa escandalosa cómo garantizar que no estemos nosotros no vayamos nosotros a subsidiar también el combustible que consume Haití que viene a comprarlo de este lado sí buena pregunta porque no ha tocado jugar diferentes roles y no solamente con el combustible en la frontera sino también con los mercados en los diferentes puntos de la frontera y digo diferentes roles porque primero nos tocó en plena pandemia garantizar de la manera posible el comercio primero la seguridad alimentaria para los dominicanos y luego el comercio con Haití que es el segundo socio comercial de la república dominicana y se aperturó incluso ahí tuvimos la oportunidad de aperturar un puente de comunicación que se había hecho con la comunidad económica europea a través de los mercados que no se había utilizado y ya está abierto por un lado se entra y por otro se sale y luego con el magnicidio del presidente se bloqueó todo y sin embargo nosotros tuvimos la oportunidad de garantizarle a los haitianos el suministro de GLP principalmente para los hospitales en aquella ocasión que no tenían como atender a la gente y comérenlos socialmente allá y se garantizó con las fuerzas armadas otras instancias internacionales participaron ahora es un poco más complejo aunque la zona fronteriza mueve más o menos un 10% del consumo de combustible ciertamente nosotros estamos subsidiando el gasoil 90 pesos voy a hablar en números redondos el GLP ahora menos que antes pero anda por los 16 pesos el subsidio el subsidio y la gasolina anda como por 50 pesos nosotros no podemos entonces permitir un trasiego como evitarlo volumen voy a las puertas principalmente las puertas y digo principalmente porque tengo un video el 10% del consumo normal cuando está consumiendo ahora en la línea fronteriza el nosotros estamos consumiendo algunos 10 millones de galones de combustible entre todos entre todos líquidos y GLP eso el 10% es un millón de galones pero ahora mismo el 10% digamos que es la demanda normal si correcto se mantiene igual se mantiene igual todavía no hay esa requisición aquí lo que pasa es que en Haití hay un subsidio directo también y el combustible se vende pasando a través de un filtro de hacienda en Haití que es donde pagan la diferencia de la factura en el pasado reciente en el pasado reciente ocurre que se impidió a los haitianos que vinieran en garrafones comprar el combustible a este lado al lado dominicano pero venían con el vehículo vacío lo llenaban y era una manera también de irse abastecido como como se controla eso las puertas principalmente en las puertas ya hay comunicación ya hay una estrategia y se va a controlar claro con todas las posibilidades de que siempre haya desaprensivos que tratan de hacerlo correcto pero no se va a permitir el trasiego masivo de combustible si es que eso es eso es parte de las estrategias que han hecho todos los países es para tener la posibilidad de que en república dominicana primero el sector industrial agrícola la producción nacional puede estar garantizada para los 10 millones pero sus amigos industriales no están contentos si están contentos y estamos trabajando con ellos ellos no van a pelear lo cogieron suave usted le pasó la mano pero ellos no están contentos mira primero debo de agradecerle a todo el sector industrial por ejemplo el avícola el avícola el avícola que participa que produce el 70% de la demanda nacional y de comercio con Haití y de los turistas que vienen ha estado trabajando de la mano y sacrificándose muchas veces para las propias importaciones que ellos mismos hacen que no tienen beneficios pero le estamos subsidiando por ejemplo con el maíz tenemos una mesa de trabajo donde a ellos estamos trabajando para el alimento para el alimento para que el precio se mantenga y no solamente con ellos con el sector porcino y ganadero también son parte de las políticas que se llevan desde el gobierno para proteger al sector productivo nacional y no quiten los fertilizantes igual que los fertilizantes igual que con la harina igual que con el pan hasta donde se ha podido hacer igual que como se está haciendo con muchos otros productos que es buscando la manera de que tengan un precio accesible porque contra los mercados nadie puede competir Ministro, gracias por acompañarnos a ustedes Victorito Isonó Ministro de Industria y Comercio